... ...muchas gracias a Lourdes Vaquero, la directora del Museo Cerralbo... ...de este museo maravilloso en el que estamos... ...y gracias al Cuarteto Quiroga por haberme pedido... ...con lo fácil que era además que presentara este disco... ...porque bueno es un honor para mí, es un placer... ...y yo creo que para todos es una satisfacción... ...estar en la presentación de un disco nuevo... ...de quienes son uno de los mejores cuartetos del mundo. Escuchar al Cuarteto Quiroga que me ha parecido de una delicadeza... ...de una intensidad de eso de que pues sientes la música... ...interpretando a Brahms. Yo creo que tener un cuarteto en nuestro país como el Cuarteto Quiroga... ...es algo que nos enriquece, es un absoluto lujo... ...y es yo creo una aportación importantísima... ...a esa difusión de la música que necesitamos... ...como placer, como pasión y como disfrute. El Cuarteto Quiroga ha alcanzado ya una madurez extraordinaria... ...y esa madurez se une al nombre de Johannes Brahms... ...en un disco que me parece que es... ...hombre decir el definitivo cuando les quedan tantos años... ...todavía de carrera es mucho decir... ...pero también es verdad que su lectura es una lectura nueva... ...una lectura generacional... ...que hace que el clásico siga siendo clásico... ...y que tiene pues todas las características de los Quiroga. Creemos, al menos no soy yo solo, sino muchos... ...que son versiones definitivas de una madurez increíble... ...lo cual nos hace pensar que los diez años... ...que yo más o menos que llevo este cuarteto... ...les ha servido para hacer una maduración extraordinaria. Es excepcional, que realmente tiene una vida... ...y una expresión de primer orden, extraordinario... ...algo que en nuestro país, hasta hace muy poco... ...no existía, algo como esta, como este cuarteto. Para mí es una de las noticias y de los acontecimientos... ...y realidades más frescas y más esperanzadoras... ...que ha dado España a la música mundial. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!